Una vez más hablaremos de la selección argentina femenina de fútbol que el 24 debutará en el Mundial. Y porque los argentinos nacemos donde queremos, hoy te contaremos la historia de Sophie Brown. Sophia Wise Brown nació el 26 de enero de 2000 en Beaverton, una localidad de menos de 100.000 habitantes en el estado de Oregon. Su mamá Karina nació en Buenos Aires y a los 23 años decidió irse a Estados Unidos para poder estudiar inglés. Allí formó su familia y Sophia comenzó a jugar al fútbol a los 6 años. Gracias al programa de scouting de la AFA, en el 2019 recibió su primer llamado para jugar en la Sub-20. Ni siquiera pensé en esperar a ver si podía jugar en la selección de Estados Unidos. Estaba muy feliz y era un sueño que quería cumplir, afirmó Sophie. Actualmente juega en el Club León de México, tiene 23 años y parece una fija para la Copa del Mundo. No solo por sus condiciones sino por su polifuncionalidad, ya que puede jugar tanto en el medio campo como en la saga central. Posee una fuerte pegada y un buen juego aéreo. A pesar de que no domina el español, eso no parece un impedimento para la futbolista que cada vez está más integrada en la selección argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!